Hola amigos de Actualización Android, el Huawei Mate 30 y Mate 30 Pro aparecen en todo su esplendor y a lo mejor llegarían sin Android, el Pixel 4 aparece en fotos, el reloj inteligente de Google tendría una cámara y más noticias de Android. Hola, soy Juan Garzón y bienvenidos. Antes de hablar de Huawei y Google, comenzamos hablando de CTE, Samsung y OnePlus. El CTE Axon 10 Pro llega a Estados Unidos finalmente como un teléfono desbloqueado, que es compatible con redes DSM como son AT&T y T-Mobile. El teléfono tiene un diseño muy atractivo y es el principal competidor del OnePlus 7 Pro. Tiene una pantalla 6.47 pulgadas, un procesador Snapdragon 855, 8 o 12 GB RAM, 256 GB de almacenamiento y una gran batería de 4000 mAh. Además, el teléfono también tiene 3 cámaras traseras que ofrecen gran versatilidad. Algo interesante es que este teléfono es hasta más barato que el OnePlus 7 Pro, ya que cuesta desde $549. Samsung inicia un programa de prueba en Corea del Sur de su bocina inteligente Galaxy Home Mini, la versión pequeña de la bocina que conocimos hace más de un año. Esta bocina integra Bixby y además de eso también integraría el hub de SmartThings para permitir controlar toda clase de dispositivos en el hogar inteligente. No se conoce exactamente cuándo podría estar disponible esta bocina ni tampoco su versión grande, pero es algo positivo ver que al menos Samsung sigue apostándole a esta clase de tecnología. Sprint se convierte en el primer operador en vender el teléfono 5G de OnePlus en Estados Unidos y además es el primero en vender un celular 5G de una empresa china en este país. El teléfono tiene las mismas especificaciones que el OnePlus 7 Pro que conocimos hace unos meses. La principal diferencia es que es compatible con esa red 5G de Sprint. El OnePlus 7 Pro 5G tiene un precio de $840 dólares, lo cual lo hace en ser el teléfono 5G más barato que puedes comprar en la actualidad sin ninguna clase de descuento. Algo interesante es que tan solo puedes comprar con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, no con 12 GB de RAM como se pueden encontrar en otras partes del mundo. Esta red de Sprint se está estrenando ahora en Nueva York, Los Ángeles, Phoenix y Washington DC. En total ya son 9 mercados que pueden disfrutar de esta red 5G de Sprint. El próximo reloj inteligente de Google ya estaría en camino. Según una patente de Let's Go Digital, tendría una característica muy sobresaliente. No solo porque tendría una cámara, sino que la cámara estaría integrada directamente debajo de la pantalla. No sabemos exactamente cuál sería la funcionalidad, pero al menos al estar ubicada en la parte central, a lo mejor sí podría ser muy útil. ¿Te comprarías o crees que sería útil tener un reloj inteligente con cámara íntegra directamente en la pantalla? Déjanos tus comentarios directamente en la parte de abajo. Un editor del foro XDA encontró unas fotos del Pixel 4 en un canal de Telegram. Las fotos nos muestran al teléfono en la parte frontal y la parte trasera. La parte trasera ahora sería de tan solo un tono bastante brillante y las cámaras estarían integradas en un módulo cuadrado. Se pueden ver dos cámaras traseras, pero a lo mejor también tendría un tercer lente de tiempo de vuelo, ya que estamos a la moda de integrar tiempos de vuelo en toda clase de teléfonos. En la parte frontal se pueden ver biseles relativamente grandes y algo interesante es que los gestos se pueden mostrar a través de una barra en la parte inferior. Además que también en las esquinas se pueden ver pequeñas barras, al menos una en el lado derecho. Imágenes del Huawei Mate 30 y Mate 30 Pro nos dejan ver qué podemos esperar de estos celulares. Algunas imágenes encontradas por el filtrador Slash Leaks en la red social China Weibo nos muestran el Mate 30 Pro, con una parte trasera muy interesante. El módulo de las cámaras ahora sería circular, integrando en total cuatro cámaras. Se espera que sea una regular, una gran angular, un telephoto con zoom óptico 5X y además de esto también un lente de tiempo de vuelo. Sí, mira lo que hemos visto anteriormente, pero con más flexibilidad. En la parte frontal encontramos una pantalla curva y una ceja que no es relativamente tan pequeña como las que hemos visto en este año, pero esto nos podría indicar que tendría reconocimiento 3D en vez de 2D. Por otra parte, fotos del Mate 30 obtenidas también por el mismo filtrador nos muestran un poco la parte trasera de este dispositivo. Podemos ver también cuatro cámaras traseras, pero en vez de estar en un módulo circular, estarían en un módulo rectangular. Los dos teléfonos tendrían el nuevo procesador Kirin 990 que se espera sea presentado a principios de septiembre. Según un ejecutivo de Google, le diría a la publicación Reuters, Huawei no tendría la licencia necesaria para lanzar los Mate 30 con Android. Esto significaría que a lo mejor estos teléfonos cuando sean lanzados no tendrían este sistema operativo que conocemos, ni tampoco las aplicaciones tradicionales de Google que vemos en todos estos teléfonos. Sin embargo, la publicación revela que según algunas fuentes, estos teléfonos se presentarían el 18 de septiembre en Munich. Y ahora hablamos de algunas aplicaciones. Mario Kart Tour llegaría a Android muy pronto y ya te puedes registrar para recibir esa información. Por otra parte, otra aplicación muy interesante que sí podrías probar actualmente se llama Chrono. Esta aplicación sincroniza tu teléfono a tu computadora para que puedas no solo recibir las notificaciones en la computadora, sino también responder a ellas, copiar texto y hasta enviar archivos directamente de tu computadora al teléfono. Y ahora contesto una de las preguntas que ustedes nos hicieron. Anthony pregunta, ¿cuál consideras que es mejor entre el Galaxy S10 5G y el Galaxy Note 10 Plus 5G? En realidad, los dos teléfonos son muy parecidos y además tienen el mismo precio sugerido de $1,299. Las principales diferencias llegan en aspectos pequeños, como por ejemplo, el S10 5G tiene un conector de audífonos, pero no tiene una ranura microSD como si encuentras en el Note 10 Plus 5G. Además, el Note tiene ese lápiz óptico y tiene muchas más funciones. En realidad, considero que la mejor opción es el Note 10 Plus 5G, ya que es mucho más completo. Recuerda dejarnos tus preguntas directamente en los comentarios de YouTube para que te las podamos contestar en un futuro. Recuerda visitar también cinet.com-s para más información de todo lo relacionado a Android. Hasta la próxima.